Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, como ya todos sabemos hay buenas noticias para los fans de la competencia más aclamada por los colombianos. Por medio de un comunicado Caracol anunció que seguirá con una versión más del desafío de Vox, por lo que ya abrió sus inscripciones hasta este 31 de agosto y se llevará a cabo en la ciudad de las cajas en Tobía, Cundinamarca, en donde se llevó a cabo la primera temporada. Hay una nueva oportunidad para los superhumanos que se le midan a ser parte del reality, en donde hombres y mujeres de todas las regiones del país ponen a prueba sus habilidades físicas y mentales. Parece ser que en esta nueva temporada van a participar varios competidores de la primera temporada, pero hasta ahora se desconoce cuáles van a ser esos competidores. La temporada pasada los capitanes hombres que hicieron parte fueron Olímpico, Gago y Dean. En esta nueva temporada serán capitanas, la que hagan parte. Se ha rumorado que Madrid hará parte de esa nueva versión. También harán parte algunos personajes de la vida fitness, los cuales tienen millones de seguidores en las redes sociales, dándole así al desafío un rating nunca antes visto, ya que de eso se trata. En reality traer personas famosas que tengan recorrido y por ende atraen más seguidores. Un claro ejemplo de esto fue Olímpico, que no era participante de fitness ni tenía millones de seguidores, pero hizo parte del desafío 2018. Fue medallista olímpico. Después de ganar el desafío, compró un lote y construyó un edificio de tres pisos, donde tiene un centro de alto rendimiento y es un participante muy querido para todos los seguidores del desafío. Los seguidores del rating de Caracol Televisión están deseosos que la gente del común haga parte de esta nueva temporada, ya que así le da la oportunidad a personas normales y corrientes. En las redes sociales comentan que no siempre tienen que ser atletas ni personas de la farándula, como siempre se ha hecho. Podría ser bastante probable que Caracol tenga en cuenta a personas del común esta temporada, ya que las inscripciones no especifican que tienen que ser deportistas de alto rendimiento ni personas famosas. Otra información que se ha filtrado es que esta nueva temporada no va a tener el tiempo de duración de cuatro meses. Esta nueva versión va a ser más corta. Es algo nunca antes visto en la historia del desafío en sus 18 temporadas. Se dio por el rating que tuvo el canal Caracol a lo largo del programa, ya que en los últimos meses el desafío de Vox se quedó con el primer lugar del rating nocturno. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores de los nuevos participantes que va a tener esta nueva versión del canal Caracol? Déjanos saber tus comentarios.